Vale gente, ahora mismo acaba de subir Grefg el nuevo vídeo, el vídeo de Grefg vs Stax Estoy nervioso de verdad, estoy muy muy nervioso Llevo esperándolo esto desde que lo anunció el supuesto Grefg vs Stax en su directo Y llevo esperándolo, tengo mucho hype, tengo muchísimo hype Si me preguntáis que qué puede ser, en plan, cómo puede ser, lo siento si llevo una bata Pero es que tengo mucho frío, es de noche, y es así Así que, ¿qué es lo que yo me espero de esto? Pues a lo mejor un vídeo, en plan, no como Call of Duty, sino como un remix de varios juegos Y ellos jugando el 1 vs 1, eso es lo que yo me espero, de verdad Y bueno, lo siento si estoy como dormido, pero es que tengo una gana de irme a la cama Y... Dios, Dios Así que gente, vamos a ir a reaccionar Y let's go ¡Ya! Desde el inicio de los tiempos, la gente ha aclamado el uno contra uno Dos de los youtubers más competitivos de la comunidad Grefg y Staxx ¡Sí! Lo estáis escuchando bien Grefg y Staxx El jodido Grefg y también Staxx ¡Ha llegado el gran momento! ¡Que comience la batalla! ¿Estás Manco? ¿Querés Manco? Edición guapa Supongo que están dando introducción a la primera parte que es Clash Royale, ¿no? 5.000 copas, Valle Staxx Nivel 13 5.180 De Grefg, nivel 13 Vale, digo yo Jugar ya, ¿no? Ojo Buena suerte El parguera, gracias, gracias a ti la voy a la vía ¡Gracias! Hola, Chilo, ¿cómo estáis? Soy Marta, la armada de Alfa Se está riendo de mí, ¡hijoputa! ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, trolls? ¿Qué pasa, trolls? Dos minutos de vídeo ¿Cómo esto sea un MLG? Te parto las putas piernas La música en la edición es la polla Pero como sea un MLG es que me voy a cagar en la hostia San Peter, la señora más guapa de todo YouTube, por favor La chiquita Willy, hombre, Willy, Willy, Willy Es un puto MLG, que puta mierda Tanto hype para esto Vaya puta mierda, Grefg, te lo juro Aprovecha el duro, aprovecha el duro, salta contra esto, salta, salta, salta Tomenme la polla y el mejor del mundo Vamos ahí todos, pedazos de inútiles ¡Muy buena gente aquí! ¡Estaba con lo que se sabe de su padre, mire! ¡Ojo! ¡Quién viene ahí! A ver gente, ¿no habéis visto el vídeo completo de la vídeo de reacción? Ya que he reaccionado solo, está bastante bien lo que he reaccionado porque me parece una puta basura directamente ¿Vale? Yo voy a dar mi opinión abiertamente, yo voy a decir toda la verdad Y es que me parece una puta mierda Así de verdad, Grefg, lascado Porque, a ver, yo voy a estar hablando como si él me estuviera viendo Pero es que no me estará viendo, me da igual Pero es que, de verdad, Grefg, me ha parecido una mismísima mierda La edición está que te cagas, me encanta la edición Es eso si hubieras puesto MLG Si hubieras puesto MLG en el título Hubiera colado Pero si pones Grefg vs Stacks, el 1 vs 1 de YouTube, especial 5 millones Parodia, pone parodia, pero es que la gente no va a ver parodia Ya sabéis que YouTube acorta las cosas O sea que, no sé, es en plan Pon, en vez de parodia, pon MLG, tío Pero es que, tanto hype Fotos por Twitter, fotos por Instagram Las historias, todo Diciendo que En plan Entrenando para el 1 vs 1 Entrenando de que si ni has editado tú el vídeo O sea, no sé si has hecho cero esfuerzo en el vídeo Lo he editado, porque acabo de verlo En la edición 17 O sea, no lo has editado ni tú No te has currado tú ni el vídeo O sea, qué cojones Como mucho habrás editado el final, ¿sabes? Del sorteo Porque yo he visto el vídeo completo Mientras vosotros no lo habéis visto Habéis cortado la videoreacción Pero yo lo he visto completo Qué cojones, o sea Tanto hype, ¿para qué? Seguramente ni Stacks sepa que Seguramente ni Stacks sepa Que tengas un especial así con él O sea, es impresionante O sea, impresionante, tío O sea, madre mía Es impresionante, Grefg Pero bueno No voy a dejaros con mal sabor de boca Gorgo, ya sabéis quién es Compañero de Grefg Ha subido un vídeo Donde habla de ¿Cómo se dice? De Jordi White Vi el tráiler Y vamos a ver El compañero Música Vídeo Hipocresía Se llama Distrack Y vamos allá Tres, dos, uno Esto Espero que no me desilusione Bueno, lo que he visto en el tráiler Me ha molado Tres, dos, dos, uno ¿Qué te queda? Hermano, cinco minutos ya estoy ahí Este pavo no sabe a la que se le viene Me digo Para que le va a caer Tiene 33 Tiene 33 pero aparenta quincenas Y este va a volver Para cargarse las penas Te boteaste bien Creo que cobraste 30 Venga Jordi, ven Pasa que serás la cena La edad de Cristo Pero su pelo se lo cortó El más machista Jordi Que el gobierno de Rajoy Quería acusar la piscina Pero se cayó Tu canal se muere Como el puto CEO de Playboy Te fuiste acusando A todo YouTube De clickbait No te engañes Tú lo haces Más que yo Y está en mi piel Hablas mucho Pero nadie te hace caso Que tire la primera piedra Libre de pecado ¿Cuál va a salvar YouTube? El chiste se cuenta solo Si es el mismo tío Que hacen a subir a porno Subiste la puta barata ¿Qué pasa ahora? No sé si eres Jordi O yo del niño Te gastas de 3.000 famos En un vídeo queda risa Hay luz al final Del túnel de la crisis De los 30 Natalipa te daba visita Se ve que lo viste Jordi recuerda La forma suya Con la que creziste Te quejas de lo que eres Viva la hipocresía Yo me suscribí por Natalipa Buenas noches señoritas Ay que buenas detrás Jordi Guay está en la casa Ya llegó el proxeneta ¿Cómo vas a rapear? Si ni pillas bien la base Estás muy fuerte Pero lloras Si un chaval te saca el láser El martillo justiciero Pega un golpe en vuestra mesa Ya puedes hacerte un grupo Kowismichu y su botella Mira y cállate Pasaste de fin Y no llama Dante Que tu canto sí que está agresado Que digo Deja ya tu padre el pobre Aunque veo que da visita Si hablamos de contenido tóxico Eres si los chitos Es que hay que ser coherente Con la apariencia que guardas Mírate al espejo Antes de soltar chorradas Y rituales con fantasmas Nacendoras lo que suena Tienes el doble de da Pero das el triple de pena Me encanta El tío puta lo han reventado Es como si ven un político A hablarte de ese sólido No tengo mucho tiempo Menos pa' ser melancólico Si me ponga a contar tu mierda Creo que me da un cólico Tenemos el carnet Pero te damos mil vueltas Donde está la necesidad De mentir a tu audiencia Déjate un poquito el jeep Que te veo bien de músculo Deja de mentir Jordi y demás escrúpulos Me la ha llevado pero bien todo Oh yes Tío Esta gente si que se la ha marcado De verdad Esta gente si se la ha marcado Así que nada Espero que os haya molado El vídeo Sé que no ha sido De Grefg vs Staxx Bueno si He dado mi sincera opinión Después hemos visto A Giorgio y a Shooter Y así O sea Me ha gustado más el de Giorgio Que el de Grefg Hay que decirlo Grefg la ha cagado muchísimo Y nada Espero que os haya molado Un saludo Y nos vemos Yo he dado mi sincera opinión Y Grefg se le va a caer los huevos En Youtube Chao Por cierto Abajo mi Twitter Si queréis seguirme Ya Abajo mi Twitter 없 Mis Mis Mis